Día miércoles hizo desear un día, me imagino que la gente debe estar ya acá por Mitre, volviéndose loca, volviéndose loca porque empieza la sección de él, la sección de Sebastián Bonino, donde recordamos los temas originales de Cancha y para traerte, a ver y capaz que sos nuevo en esto de escucharnos, con este tema se despidió la semana pasada, súbimelo Víctor. Está caliente, la mamadera, la mamadera del mes, está caliente, está caliente, la mamadera. Bueno, imagínate si así terminamos la semana pasada, me prometió que esta semana iba a ser temática, temática y dedicada a Boca Juniors, que es el próximo rival que tenemos en estos días. Buenas tardes Sebastián Bonino, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, veo que ya, ahora sí, ya podemos hablar de preparación, ¿no? Sí, sí, tranqui, hay que prepararse para el clásico. Escuchame, bueno, a ver, a ver, ¿dos temas esta vez? Sí, dos temas, dos temas porque ahí, uno es un tema muy noventoso, que lo recordás y fue como un grito de guerra de Racing mucho tiempo contra Boca. Y el segundo tiene un dato estadístico, está lindo, para recordar una época muy linda de Racing. A ver, entonces ya habrás arreglado con Víctor. Víctor, poneme el primer tema en cuestión, a ver, ahí viene, ahí viene el primer de mitad. ¿Vamos? ¡Upa, qué violento! Muy noventosa, noventosa. El tema de Rocco Granata es un italiano belga que creo que hizo otro tema solo, subida, y la pegó con todo. Dicen que en Europa el 30%, se incrementó un 30% de las personas la llamaban Marina después de esta canción. Increíble, la gente le pegó Italia, Bélgica, Alemania, eran todas Marina, parece. Esto es el año 59, y tira la versión remisada al mismo, en el año 89, que ahí Racing la toma, con el bostero, 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 ¿no? Claro, ya etapas más violentas del... Noventa, clásico, ya había pasado la Copa Libertadores, que compartíamos con Boca a la Plaza Argentina, y esta canción era un grito de guerra de Racing. Ahí le estoy avisando a Pepe Malbrán, por si no se está escuchando, porque con Pepe, también con Marcelo Sima, somos de la teoría que me ha salido cara, porque vos sabés que Azaro se dedica a eso, a romper, viste, a... Sí, yo lo conozco. Ah, viste, eso es, Flavia Azaro. Sí. Y alguna vez dije que durante un tiempo largo, algo que también aceptó y al aire Alberto Di Sanzo, es que en la historia muy rica de Racing, y larga de todos estos años, lo que pasó es que ha sido clásico, más años Boca que Independiente. No estoy dando una opinión, estoy dando datos, como diría Rinconet, ¿no? Así que no, nadie puede enojarse conmigo, pero ¿por qué? Tiene una explicación fácil. Sí, a ver. Nada, los años que Racing salía campeón, es verdad que en ese momento competía con Boca y no con Independiente, y no había la rivalidad que es hoy, ¿no? Yo sentía de rivalidad con Boca, lo que había pasado en la década del 80, el asesinato de Basile, de Souto, Racing se tomó muy a pecho la rivalidad con Boca, más allá también del Independiente. Pasa que no podés bajar el precio de Medio tampoco, pero era muy marcado con Boca, era un clima bélico, ir a la cancha de Boca, era un clima bélico ir a la cancha de Racing contra Boca, que ellos ni venían, era una tribuna semivacía. En Independiente era una rivalidad de barrio, pero no, 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 no está marcada. Yo creo que Racing en ese momento apuntaba o añoraba a ser el número uno del país, quizás después obviamente los títulos de Bianchi. Sí, se dio una secuencia de la tirada de Navarro Montoya, suspensión de puntos, Boca le chapeó mucho también con ese peso político y bastante alevoso, igual que Independiente, pero nos pegaba mucho lo de Boca. Es una discusión eterna igual, porque yo estoy peleado con Leo Tarrio, Manguera, por el tema, está enojado cuando yo digo esto, pero bueno, él de Wilde, yo de Barraca. ¿Es de Racing, Manguera? ¿Se hizo de Racing? No seas malo. Es Racing, dale. Él que sostiene, espera, espera, él que sostiene, o sea... Él sostiene que no puedo comparar la rivalidad de Independiente con la de Boca. Y yo digo, no sé, entonces es potencial por mi barrio, qué sé yo. Son diferentes, son diferentes. Sí. La bronca, porque en realidad lo que nos diferencia es eso, fue la bronca, la bronca Boca no es lo mismo que la bronca que se tiene Independiente, la Independiente es casi reciente, digamos, y la de Boca es más histórica, ahora con los viejos, mismo cuando te dicen estudiantes. Yo no tengo ni idea quién es estudiante, me río del milito de ahora, porque milito ahí no solo, pero... Pero los viejos estudiantes le tienen un asco que... ¿cómo le explicás a eso, a los pibes hoy por hoy? No, no, no. Es imposible, no lo podrían entender. No, no, no. La verdad que no, porque son situaciones que se viven, que se ven en ese momento, y uno que paría a la cancha de Boca era una... mirábamos al Fistur, salía al Fistur lo primero que mirabas en qué cancha daba la vuelta, supuestamente, ¿no? Mirabas la última fecha dónde daba la vuelta. Y después buscabas Boca y después buscabas Independiente, ¿o no? Es verdad. El que diga otra cosa es mentiroso. ¿Vos sabés que...? El tema era acá el 90, ahora otra cosa. Pero bueno. Tengo un recuerdo de... No, no está en vida, no, no estoy hablando mal de él. Sí, son momentos, y son de la coyuntura del momento, pero bueno, alguien de la zona oeste, de muchos rulos, morocho. Sí. Recuerdo que... Recuerdo una vez que... Que bueno, que a veces un adolescente iba caminando sí o sí con la barra. Había algo de divertido, algo de muy arriesgado, pero también tampoco daba para llegar solito caminando a la boca. Perdóname, pero yo vivía en Martín, yo vivía en Barraca, una cuadra del parque de Llezama, y me iba hasta Avellaneda e iba caminando. Pues era más fácil para mí hacer todo eso, me sentía más seguro hacer toda esa movida ahí hasta Avellaneda y caminando con toda la gente. Y toda la gente, la gente de la sede salía, salía de Megatron, iba a todos puntos, toda la gente caminando, no había otra forma. Y se generaba una cultura ahí de ir a la cancha de boca con una rivalidad muy marcada. Después se fue apagando, pero bueno. Así que esta canción me dedicaba a eso. No solo se fue apagando. Gostero, 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 gostero te va a matar, lo dice la número uno, lo dice la Guardia Imperial. No estamos, de nuevo, no estamos ni opinando ni sintiendo ganas de matarlo a los gosteros, sino que esta es la historia. No, matarlo futbolísticamente. Ahí está, que no sé si existe eso. Matarlo institucionalmente y futbolísticamente, esa es la rivalidad. ¿A eso se referían? Sí, sí, sí. Vos decís que cuando Cacha Ciudadela cantaba, hay una corriente que dice... Estaba deseándoles que se vayan a la B, ponele. Claro. Mirá vos, lo voy a llamar al Tanito a ver si recuerda este momento también de la misma manera. Bueno. Pero bueno. A ver, y pasame, pasame el otro tiempo. Dale, dale. A Víctor, dale. Bueno, ahora sí. Es lo que dijo Yasha. Imagino, Yasha. Yasha, Sergio Dennis, Héctor Omar Hoffman, Fensel, su nombre original. Un grande, Rafi. Es verdad, que está accidentado todavía. Sí, sigue internado. Está en recuperación, pero bueno, está en un estado muy particular. Nací en Conel Suárez. Conel Suárez, no es donde nació Juan Pablo Hall también. Zona Sur de Buenos Aires. ¿Cómo sabés de Rafi? ¿Eh? ¿Cómo sabés de Rafi? Después fue filial La Plata, presidente de Filial La Plata. Los Bambis, integró Los Bambis, un grupo, en 1969, y ahí hizo una carrera impresionante, si se ve. Impresionante. Ah, ¿arrancó? O sea, su carrera solista no arranca... No, un grupo Los Bambis se integró cuando vino a Buenos Aires en el año 1969. Después participó de muchas novelas, dio soporte con sus canciones a... a muchas situaciones románticas de todos. Y este tema... Este tema me mata porque a mí me trae la época del 88. Tenemos que ganar la Supercopa para que lloren todos los de Boca. Si habremos golpeado ese colectivo 95, Luciano, Tati, me imagino en este momento, Michelini, cuando le pase el audio, me imagino golpeando ese colectivo, ¿no? y ese cruce difícil con Boca en la avenida Montevideoca, en la bajada. Sí, 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 sí. O no, había que ser muy valiente para tomarse el 95 y... porque ahí en la esquina era... era como 300. Sí, sí, te quedaron. Qué lindo. Era el paso de Termópilas, ahí si cruzabas Montevideoca, cuando bajás a una cuadra... ¿Qué calle, Seba? Ahí una cuadra de la llena. Río Cuarto. Río Cuarto. Río Cuarto. Río Cuarto. Por ahí, por la casa de Chicharano. Bueno. Exacto. California, Chicharano. Claro, si cruzabas Montevideoca, listo, ya está. Y si no, claro, uno estaba... Es que aparte uno venía casi entregado porque venís arriba del colectivo. Si había quilombo había que bajar. Esto es un quilombo. Y lo de boca de Antormigas, por todos lados acá en el cine. Eso fue histórico, ¿eh? Eso fue histórico. La verdad que... Esta canción igual a mí me remonta a la otra o puede ser lo que me estás diciendo. Esta me remonta a la Supercopa año 88. Ese equipo que venía arrasando en esa primera rueda y después con un acto muy sospechoso mismo de la dirigencia de Racing con la de boca que nunca se entendió esa entregada de puntos y Navarro Montoya que se desliza desmayándose como una doncella entre un 3-3-3-3-0 que tiró a 25 metros y nos sacaron esos 5 puntos que sacaron a España de la Copa Libertadores y lo metió a Boca. Nosotros nos mató el campeonato. ¿Racing hubiera sido campeón si no hubiera tenido descuento? Con descuento y todo creo que soy campeón si fuimos primero en desarrollo. La ventaja que teníamos. Pero bueno, en ese momento se computaba diferente. Era un lindo año a Racing. Vasile mereció haber salido campeón, ¿no? Con Racing en un torneo. En ese año, en el 97 también. Sí, capaz que alguno está escuchando y cree que no, que estoy diciendo que no salió campeón. Sí, salió campeón de la Supercopa. Sí, la Supercopa, el campeón local. Es que hasta ese momento tenía el valor, me parece que estaba un poco más alto el valor en ese momento, si fuera tipo dólar, salir campeón en un torneo nacional después de tantos años, que algo que quebró Mostaza, era como un poco más fuerte que hoy. Cerrabas, imagínate, cerrabas con Rubén Paz, cerrabas su carrera el Pato Filiol. No, 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 era hermoso. El nacimiento del Mencho Maynabello. No, 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 era un equipazo. Sí, un equipazo que eso, que igual empezaron a darnos como alegrías intermitentes. No, no, nos recuperó la identidad ese equipo en el 88, con el Flaco La Madrid, el Colón Bach, Darío de Cuy también. No, 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 muy lindo. Y a mí me trae mucho, esta canción me trae ese recuerdo. Cuando suena es tenemos que ganar la Supercopa para que lloren todo lo de vos. Exacto, exacto. ¿Hay alguna otra versión con esta? Sí, es un desafío, porque la otra vez me he quitado alguna que yo no sabía. Habría que, a ver si alguna gente está escuchando ahí. Ahí está. El Polaco me está escribiendo como loco, sí, también que ascendió el Coco Basile con Racing, sí, sí, sí. Sí, el ascenso se computó. Pero eso, quedó, quedó con... Siempre lo recuerdo así al Coco, ¿no? Como que qué lástima que le faltó el torneo porque se lo merecía, más teniendo en cuenta los técnicos que vinieron después. Inclusive en su segundo paso que fue bastante, bastante malo. Es como que qué lástima que en ese momento no llegamos a coronar. hubiera sido... Bueno, creo que todavía estaría de Estefano el presidente. Sí, pero creo que más allá de no, ese campeón, ese equipo quedó, esa tanda de jugador y cuerpo técnico quedó en el recuerdo de todos nosotros. Sí, y momentos en los que recordás las formaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Desde el Pato Filió, bueno, todo en adelante, la verdad que sí. Sí, Chupete Vázquez, Costa, Fabrio, Laram, Calpanzavidela, Conmotacuña, qué lindo equipo. Pero, quedate con esta canción, la de la Supercopa. A ver, subí, subí un chiquitito, Víctor. No me alcanza, no me alcanza, No me alcanza, no me alcanza. Y más que nada, que nos escuchen los de al lado, ¿no? Algo que también se perdió. Típico de boliche. Típico de boliche. Sí, sí, sí. No creo que ya haya este sábado, que fue en la 25, haya hecho esto ahí en el Teatro de Flores. No, no, no sé, no tuvimos ninguna canción en la 25. Bueno, bueno, Cevita, te agradezco. Bueno, lo dejo un poco llevado para esperar el clásico del viernes. Sí, sí, sí. Esto, después escuchás el recorte, que a mí me pasa eso, y te quedás cantando. Bueno, un abrazo. Dale, un abrazo, un abrazo. No.